La Defensoría Laboral trabaja de manera remota en medio de las restricciones de la pandemia. Si bien las oficinas se encuentran cerradas, reciben casos, presentan demandas, llevando a cabo audiencias y realizando alegatos en la Corte de Apelaciones y Suprema. Toda la provincia de Linares, por tanto, y la provincia de Cauquenes deberá enviar la información al correo odllinares2020.gmail.com Evidentemente todo esto en minúscula, odllinares2020.gmail.com En Linares los interesados pueden recurrir a la inspección del trabajo de manera personal o por medio del sitio web www.dt.gov.cl La dirección del trabajo a través de su página web www.dt.gov.cl ha dispuesto formularios para todo lo que usted necesite presentar y por lo tanto están los formularios de reclamo en caso de que haya sido despedido. ¿Eso va a generar un comparendo? El objetivo es orientar y ayudar de manera rápida al trabajador que pueda estar teniendo dificultades con su empleador y no sabe dónde recurrir.